¿Qué ha pasado? ¡Manny lo ha disparado desde un árbol! ¿Pero qué te pasa? Dijo que podía hacerlo. ¿Y tú le has creído? ¡Crash! ¡Hagas lo que hagas! ¡No vayas hacia la luz! ¿Puedo ayudaros en algo? Ya has hecho bastante. ¿Estás contento? ¡Crash! ¡Crash, no me dejes! ¿Quién me protegerá a las espaldas? ¿Quién va a ser mi compañero de fatigas en los follones? ¿Quién se revolcará conmigo en ese montón de estiércol? ¿Es cierto? ¡Espera! ¡Mis patas! ¡Me tengo en pie! ¡Se tiene en pie! ¡Puedo correr! ¡Puedo correr! ¡Es un milagro! ¡Aleluya! ¿Qué se le va a hacer? ¡Son niños! ¡Convierten mi vida en una aventura! ¡Estáis muertos los dos! ¡Gracias por haber contado! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera, no!